Furry dudaba de la capacidad de castigo hacia Ochoa del general de división Ulises Rosales del Toro, puesto que estos dos habían participado juntos en la campaña insurgente que los cubanos produjeron en Venezuela en 1967. El fracasado foco guerrillero de Sierra de Falcón, en el que Ulises no solo había sido subordinado de Ochoa, y al que desde entonces había adquirido la costumbre de llamarlo jefe, sino que en un nivel mucho más dramático y de comprensible compromiso, Ochoa se había echado al hombro a un moribundo Ulises, herido luego de un combate, y con él a cuestas cruzó la selva impenetrable durante semanas, hasta sacarlo a una zona de relativa seguridad en las estribaciones de la sierra y ponerlo en las manos del precario aparato de inteligencia, que a su vez logró enviarlo clandestinamente a la banda. ¡Gracias!